No eres tú, no eres tú, soy yo Te quiero, pero no, no es el momento, amor No quiero estar contigo todo el día, mamá No quiero estar soltero con la manga Ojalá que me pudieras esperar, mamá Dame una semana para ensuciar la cama Yo te llamo mañana para ver si aún me amas Dame una semana para ensuciar la cama Yo te llamo mañana para ver si aún me amas Solo siete días te pido, mi amor Eso es suficiente para gozármelo No te estoy hablando de amor Acéptame la petición Solo quiero estar soltero por una semana Sabes que te quiero, pero me hace falta salirme de la dieta de tu amor Quiero probar lo rico de hacerlo con dos Dame una semana, solo una semana Dame una semana para quitarme la cama Dame una semana, solo una semana Dame una semana para quitarme la cama Dame una semana para ensuciar la cama Yo te llamo mañana para ver si aún me amas Dame una semana, solo una semana Dame una semana para quitarme la gana Dame una semana, solo una semana Dame una semana para quitarme la gana Te di mi vida entera Tú solo dame siete días Que te cuesta, no seas mala Que ya tengo varias en fila Solo di que sí, solo di que sí No seas así conmigo Solo di que sí, solo di que sí, mi baby Dame una semana para ensuciar la cama Te llamo mañana para ver si aún me amas Dame una semana para ensuciar la cama Te llamo mañana para ver si aún me amas Te llamo mañana para ver si aún me amas Te llamo mañana para ver si aún me amas Te llamo mañana para ver si aún me amas No eres tú, no eres tú, soy yo Te quiero, pero no, no es el momento amor No eres tú, no eres tú, no eres tú Aquí en Factores que participó en la primera temporada Rodrigo